Te damos la bienvenida a la videoguía para presentar la solicitud de conversión de certificados o licencias de RPAS al nuevo esquema formativo de piloto a distancia de UAS. En este vídeo te daremos un breve resumen sobre en qué consiste este trámite, a quién va dirigido y otros datos interesantes. Así como en la segunda parte del vídeo te mostraremos los pasos a seguir para presentar una solicitud y realizar el trámite correctamente. Una vez en la página web de AESA nos dirigimos a la zona destinada a drones y una vez ahí clicaremos en el apartado de formación de pilotos a distancia de UAS. Para acceder al proceso debemos entrar en el apartado conversión de certificados de pilotos de UAS. Este trámite va dirigido a todos aquellos pilotos de RPAS que hubieran obtenido sus titulaciones con anterioridad al 31 de diciembre de 2020, es decir, a la entrada en aplicación del Reglamento de Ejecución UE 2019-947. Se puede comprobar en la web de AESA los requisitos documentales para realizar la conversión. Es importante saber que este proceso de conversión estará abierto solamente hasta el 1 de enero de 2022, no realizándose ninguna conversión una vez pasada dicha fecha. Únicamente se tramitarán conversiones de certificados emitidos conforme al Reglamento 1036-2017 con fecha posterior al 31 de diciembre de 2020, en los casos en que el solicitante aporte un justificante demostrando que dicha certificación se está usando para la realización de actividades no EASA. En la página web de AESA pueden comprobar el esquema de conversión para saber qué certificados se van a obtener en función de las titulaciones aportadas. Para realizar el proceso es necesario contar con DNI electrónico o certificado digital. Si el número de su solicitud comienza con las letras B, O, R, R, significa que es un borrador y no está presentada. Una vez enviada la solicitud, la revisión de la documentación aportada se realiza de forma manual, por lo que puede tener cierta demora en su resolución. Es por ello que incidimos en que únicamente es necesario aportar certificado teórico o medio de justificación y un certificado práctico. El plazo de realización del curso puente al que se accederá una vez aprobada la solicitud de conversión es de 30 días, debiendo volver a realizarse el proceso completo en el caso que no se realizara el curso en el plazo marcado. Si la documentación aportada no fuera válida, AESA notificará al interesado mediante una resolución negativa. Para acceder al proceso, clicamos en la frase Conversión de pilotos R-PASS. Una vez que estamos en el procedimiento de conversión de titulaciones, tenemos que pulsar en la tecla azul en la que pone Nueva solicitud, lo que dará acceso a la plataforma de identificación en la que tendremos que pulsar la opción de DNI certificado electrónico, momento en el que entraremos en la pantalla de datos del solicitante. En esta pantalla podemos observar que el expediente comienza con las letras B-O-R-R. Esto quiere decir que es un borrador y que no está presentado. Esto es así con cualquier expediente de tramitación de AESA. El titular de la solicitud obligatoriamente debe ser una persona física. No se admitirán solicitudes a nombre de personas jurídicas. Después de revisar los datos del titular, tenemos la opción de actuar como representante. Para ello, pulsamos la casilla correspondiente, pasando a ser en la parte superior los datos del representante, que es la persona que dispone del certificado electrónico, y en la parte inferior los datos del titular, que es quien solicita la conversión de las titulaciones y obligatoriamente debe ser una persona física. Una vez revisados todos los datos, deben pulsar la tecla siguiente para acceder a la ventana Documentación incorporada. En esta ventana deberán aportar un documento válido de representación únicamente en el caso de que se haya pulsado en la ventana anterior la casilla de Actuar como representante. El único documento obligatorio en esta ventana es el certificado teórico o justificación equivalente de conocimientos teóricos, siendo obligatorio para estos últimos disponer también de un certificado práctico de piloto de UAS. Para usuarios con titulaciones no EASA, deberán adjuntar la documentación demostrativa de su condición en la casilla Documentación adicional. Pulsando en la casilla Acciones, se abre un desplegable en el que seleccionar el archivo correspondiente al certificado teórico. Seleccionamos únicamente el certificado teórico que debe estar escaneado en un único documento, incluyendo las dos caras del mismo. Pulsamos en Abrir y a continuación en Incorporar. Volvemos a la pantalla de documento donde vemos que se ha adjuntado correctamente nuestro certificado teórico y procedemos a realizar el mismo procedimiento con el certificado práctico en caso de poseerlo. Pulsamos en la casilla Acciones y nos vuelve a abrir un desplegable en el que podremos seleccionar nuestro certificado práctico. Una vez pulsado en Incorporar, volvemos a la página de documentos donde vemos que se ha adjuntado correctamente. El sistema permite adjuntar más documentación a las distintas pestañas, pero está pensado para el caso de que no se pueda escanear las dos caras del correspondiente título en el mismo documento. Aunque se podrían añadir más certificaciones prácticas, únicamente es necesario adjuntar una certificación práctica. Aportar más de un certificado no va a suponer ningún beneficio para el solicitante y lo único que va a generar es un mayor tiempo de revisión del mismo con la consiguiente demora en el tiempo a la hora de obtener acceso al curso puente para obtener la convalidación. Es por ello por lo que recordamos que el proceso de revisión de certificados se realiza de forma manual y se deben revisar todos los documentos aportados, con lo que, aunque dispongan de varios certificados prácticos, únicamente es necesario adjuntar un certificado. Del mismo modo, tampoco es necesario aportar certificados de radiofonista ni certificados médicos. Una vez que tenemos incorporada toda la documentación necesaria, pulsamos en la tecla siguiente y accedemos a la ventana de cláusula RGPD. La cláusula del Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, es obligatorio dejarla marcada como sí, ya que, en caso contrario, el sistema no permitirá continuar con el procedimiento, ya que sin su consentimiento no podríamos revisar su documentación. Una vez marcada la casilla de consentimiento de la RGPD, pinchamos en siguiente, lo que da acceso a la ventana de firmar y registrar. En esta ventana, revisamos que se encuentran adjuntos los documentos necesarios para solicitar la convalidación y, una vez comprobado, pulsamos en la pestaña verde que pone Presentar solicitud, con lo que accederemos a la plataforma de firma digital. Para este procedimiento, es necesario tener instalado y configurado correctamente tanto Autofirma como el DNI electrónico o certificado digital, ya que, si no se encuentran operativos, el proceso de firma dará error. Una vez que se ha realizado correctamente la firma, en la ventana que se abre podemos descargar el recibo de presentación y comprobar que se ha presentado correctamente la solicitud. Pulsamos en la pestaña azul con la leyenda Finalizar y nos aparece un resumen de la solicitud. Se observa cómo el número de expediente ya no comienza por las letras BORR, lo que indica que no es un borrador y que se encuentra presentado. Una vez finalizado el proceso, podemos cerrar la sesión de nuestro usuario. En el momento que desde la agencia se haya revisado la documentación y en el caso de que se encuentre todo correcto, recibirá el acceso al curso Puente para obtener la convalidación de los títulos. Es requisito indispensable para poder obtener los certificados el haber finalizado el curso Puente de Formación. Finalmente, les volvemos a recordar que no es un proceso inmediato. No es necesario que intenten registrar una nueva solicitud.